Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Mi nombre es Teresa y estamos un día más aquí con tu lectura. Vamos a empezar hoy la lectura con un mensaje del oráculo de las energías para ver qué energía es la que te está hoy acompañando. Después vamos a iniciar la lectura a modo general para luego concluir con una tirada, la tirada de la conclusión, que es la tirada más importante. Quédate, acompáñame, que tengo un regalo para ti. Luego te explico en qué consiste. Bueno, pues comenzamos. El hombre sensato Es un hombre atento y reflexivo que representa la presencia, el potencial ahora o pronto de un maestro en tu vida. Esta persona podría estar ahí para enseñarte los pequeños detalles del camino que has elegido o para ayudarte en el plano espiritual, psicológico o emocional. Esta carta te dice que prestes atención porque esto podría favorecer enormemente tu desarrollo personal o profesional. Este hombre podría tratarse igualmente de un futuro enamorado o simplemente de un nuevo amigo. Estate al acecho de este guía en el mundo físico y ser receptivo con sus enseñanzas. Aprende lo que puedas. Una nueva disciplina, una técnica, un método de sanación o unos estudios podrían cambiar tu vida para siempre. Bueno, vamos a comenzar. Bienvenidas, bienvenidas, amigos, amigas. Si estás aquí no es por casualidad seguro que hay algún mensaje para ti. Comenzamos con personas que no tenéis ninguna relación, solteros, solteras, divorciados, sin relación de pareja. Primero vemos economía y trabajo. Un nuevo trabajo te va a sorprender. Te va a llegar alguien que te va a hablar de un nuevo trabajo. No va a ser un trabajo tampoco muy, como diría yo, el trabajo de tu vida, el trabajo de tus sueños, el trabajo que tú quisieras estar desempeñando. Pero es un trabajo más o menos con una entrada de dinero. Muchos tenéis ahora mismo una gran preocupación por el tema economía, por el tema económico. A ver. Vas a empezar, vas a empezar con ingresos, vas a empezar a ver movimiento, va a mejorar la economía. Y te vas a, a ver, ¿cómo te lo explico? Te vas a ver, a ver, con ingresos superiores a los que has tenido hasta ahora, mejores ingresos. Y vas a estar, o tienes que estar como muy cuidadosa, muy cuidadoso con esos ingresos, con esos gastos. Y te están, te están diciendo que el ahorro, que cuides, que tengas cuidado de no endeudarte, de no gastar con los gastos. Que mires por ese dinero que va a entrar, porque va a haber entrada de dinero. Pero hay un cambio bastante fuerte, algunos puede que ya estéis sintiendo esos cambios. Sí, sí, muchos estáis sintiendo esos cambios. Muchos habéis tenido un relevo de puesto de trabajo o un ascenso. Un ascenso o una subida de sueldo, pero más bien es como un ascenso. Si no lo ha tenido, lo vais a tener. Y vais a ser reconocidos por vuestra labor como recompensados, como elogiados o alabados por el trabajo que habéis desempeñado durante un tiempo. El trabajo que habéis hecho, el buen trabajo que habéis hecho. Bueno, pues vais a tener como esa recompensa también económica porque vais a estar, vuestro trabajo va a ser reconocido. Otros vais a estar con otras personas, vais a estar con otras personas trabajando. Porque hay un comenzar de una actividad que es desconocida para ti. Es nueva, no la has realizado nunca, no has hecho nunca esta actividad, es algo nuevo. Y más bien pinta como que es un negocio, como un negocio, un proyecto, porque a ti te resulta como muy desconocida esta actividad, como muy nueva, tienes dudas. Porque en realidad es algo nuevo, es algo que nunca has hecho. Sobre todo si es empezar un proyecto o empezar una nueva actividad o un nuevo negocio, va a ser algo muy nuevo. Porque si no lo has hecho nunca, no has tenido nada, que siempre has trabajado por cuenta ajena, pues es algo muy novedoso. Y lógicamente te puede caer un poco grande o darte un poco de respeto, de miedo. No tengas ningún miedo, ningún miedo. Esto va a ir a su paso, esto lleva a su paso porque todo es un proceso, no nos podemos soltar los procesos. Pero esto te va a dar muy buenos frutos. Bueno, y ahora vemos tema sentimental para los que no tienen relación de pareja. Uy, cuánto malestar. ¿Todavía mantienes malestar por antiguas relaciones? No, no puede ser. Esto no puede ser. No te lo puedes permitir, no te lo puedes permitir. Porque ese malestar solo atrae cosas raras, cosas negativas, cosas oscuras a tu vida. Plántate, plántate, rompe con el apego, rompe con esos pensamientos, rompe con todo lo del pasado, con lo que te traiga recuerdos del pasado. Empieza una nueva etapa con otro colorido a tu vida. Viene una luz impresionante a tu vida y viene una energía radiante, pero si sabes verla y si sabes aprovecharla. Que es que esa es la historia, que si estamos instalados en el pesimismo no vamos a ver, no vamos a ver esta luz. Si te has puesto las gafas oscuras de sol del pesimismo, no vas a ver el sol radiante que hace. Habrá una nueva relación. Estás haciendo amistades nuevas o vas a hacer amistades nuevas próximamente. Vas a empezar a conocer gente, vas a empezar a moverte, a salir, a distraerte, a disfrutar, a quedar con amigas, con amigos. Vas a hacer como más vida social, vas a salir un poco de siempre lo mismo y vas a conocer a una persona. Vas a conocer a una persona. Esta persona es una persona muy jovial, puede que a lo mejor sea unos cuantos años menos que tú, pero es una persona como de aspecto muy juvenil, muy jovial en su trato, en su temperamento. No juzgues mucho, no empieces a juzgar, no empieces a juzgar. Tiene una, esta, es líder, es una persona líder, tiene un buen puesto de trabajo, es una persona muy respetada en su entorno y es muy atractiva, pero, y esto no va a tardar mucho, pero tú tienes que, digamos, aligerar, aligerar cosas, quitarte cosas del pasado que no te están permitiendo avanzar, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que sí que tienen una relación sentimental. Primero vemos economía y trabajo. Te dicen que el éxito, lo que quieres alcanzar, ese nuevo trabajo, ese nuevo puesto de trabajo, estás en puertas ya de conseguirlo, y sobre todo de conseguir los frutos de tantos años de trabajo, de lo que llevas, digamos, luchando, batallando por conseguir eso, verás sus frutos. Estás en puerta de conseguir aquello por lo que llevas tanto tiempo luchando y queriendo conseguir. Cada uno estará viviendo su propia situación particular, lógicamente. Esto no es una regla de tres, que esto es algo exacto. A quien le resuene bien y a quien no, pues nada, porque es que esto no puede resonar para todo el mundo. Es imposible. Bueno, ahora mismo, muchos, muchos, vais a hacer una colaboración con otras personas. Pero tienes que meditar esto mucho, lo tienes como que madurar, lo tienes que pensar. Sí que es verdad que es algo que va a estar, es algún proyecto que te vienen a presentar, que te vienen a hablar, que te vienen a dar a conocer una idea o algo. Sí que es verdad que va a ser algo que va a estar como bendecido, algo que va a salir para adelante, pero tú te lo vas a pensar y mucho, te lo vas a pensar muchísimo. Es más, es que vas a tener hasta insonio algunos días de si arrancas, si no arrancas, si lo haces, si debes, si no debes. Entonces, esto ya es decisión de cada uno. Las cosas van a cambiar, entras en esa dinámica de que las cosas van a ir favorablemente. Las cosas se van a ir, van a ser una serie de hechos, de sucesos que van a ir desencadenados. Uno va a venir detrás del otro. Y daros cuenta de una cosa, que siempre que la economía empieza a funcionar, también funciona la parte sentimental amorosa. Siempre que también se cae la parte sentimental amorosa, también se hunde la parte económica. Es como que todo unido, porque os daréis cuenta que todo es energía. Todo funciona a través de la energía. Nuevo trabajo para los que no tienen trabajo, pero no es inminente. No es inminente, pero sí que hay llegada de nuevo trabajo. Y ahora vemos parte sentimental, de los que estáis en una relación de pareja. Te dicen que procures descansar, procures de distraerte, de tener algunos ratitos libres y de ocio para ti. La familia. Muchos habéis creado una familia, habéis creado un hogar, donde hay también niños por medio, hijos, familia. Bueno, esta situación está atravesando un momento crítico de pareja. Es un momento crítico en la pareja. Hay desilusión por tu parte, hay desencanto, hay malestar, hay dolor de cabeza. No te dejan parar tus pensamientos, no te dejan parar. Tú estás tomando una decisión. Tú estás tomando la decisión de marcharte, de dejar la relación, de no continuar. Pero tú tienes sentimientos hacia tu persona, de tu pareja, tienes sentimientos. Tu pareja también tiene sentimientos. Hay sentimientos de amor, hay sentimientos de amor en esta relación. Pero algo, algo ocurre que esto tiende a dar un cambio bastante grande. Sí, bueno, claro que sí. Algo va a pasar, algo va a ocurrir, algo tiene que pasar, algo tiene que ocurrir en esta relación. Para algunos, que esta relación va a pasar a ser una relación que no tiene nada que ver con lo que ha estado siendo hasta ahora. Va a haber muchísima más unión. Va a haber, ¿cómo te diría yo? Vais a estar como más cohesionados, más integrados el uno con el otro. Va a formarse como una energía muy mágica alrededor de los dos. Incluso para muchos viene una relación de que va, esta relación va a haber convivencia. Porque muchos no tenéis convivencia y muchos vais a empezar una nueva etapa donde vais a ir a convivir juntos. O sea, que la relación va a pegar un giro de 180 grados. Algo tiene que pasar, algo va a pasar en esta relación. Aunque tiene esos momentos que pase, te pueda parecer lo más desastroso. Es porque viene algo muchísimo mejor. Pero la relación pega un cambio de 180 grados. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Y bueno, pues suscríbete al canal porque con eso me estás ayudando a seguir creando más contenido. De todas formas, a ver. Voy a sacar un mensaje. El mensaje que los ángeles tienen para ti en el día de hoy. Mira. Quédate con este mensaje. Te dice, yo soy el ángel que baja para darte apoyo y sostén. Confía, sé fuerte. Nosotros los ángeles te estamos bendiciendo con nuevas energías del cielo. Confía ahora. Ahora tienes luz y fuerza divina. Bueno, pues terminamos con este mensaje de los ángeles para ti en el día de hoy. Bendiciones y te dejo toda mi paz.